Y además por el hecho de que en Bolivia cada vez, y recientemente ha habido lo de la crítica, lo de los transgénicos y demás, yo quería abordar la temática, bueno, en realidad es la línea de investigación, todavía el tema en sí no lo tengo, pero la línea de investigación con respecto a crecimiento económico y medio ambiente, o sea, los límites al crecimiento económico o al modelo de producción. Entonces esto viene desde los años 60, 70 con el Acuerdo de Roma, que era lo que decía el informe de Mido, de los 70, que otras organizaciones como Naciones Unidas que desarrolla el informe de Brundtland y empieza a implementar lo que es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, que hasta el momento, lamentablemente, creo que se queda demasiado en el discurso y en el romanticismo, y cuando hay la crítica de parte de los medioambientalistas al respecto, queda simplemente en discurso. Pero ¿cómo eso lo traducimos en un nuevo modelo? Eso es lo que justamente no sé, tampoco es que me voy a poner a desarrollar necesariamente un modelo, porque no sé si tengamos necesariamente la capacidad o el tiempo posiblemente, de cómo podemos hacer, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cómo podemos hacer de crecer, pero que sea de manera supuestamente sostenible o sustentable, o sea, no dañando o tratando de dañar en menor medida el medioambiente. Yo lo único que en sí he encontrado, pero además los resultados o la evidencia, es demasiado heterogénea con este tema. Entonces, no hay un consenso entre los expertos a nivel mundial. Lo que he encontrado es que Romer, por ejemplo, un autor, empieza utilizando el modelo de Nordhaus del 92, que va incluyendo en el modelo, a partir de la función de producción de tipo Cobb-Douglas, va incluyendo el tema de los límites al crecimiento en cuanto a el tema de la superficie de la tierra, los límites de los recursos naturales, porque efectivamente estos son finitos. El problema es lo que encuentra este autor, hay una limitante de este modelo, que es que como se incorpora también el progreso técnico, a medida de que se va creciendo y se va incrementando o elevando este tema del progreso técnico, termina como que compensando, en el modelo termina compensando la pérdida de los recursos naturales. Y él sugiere de que posiblemente sea mejor utilizar la hipótesis del ONTIEF, porque hay los factores, que son los recursos, principalmente los recursos naturales, que son escasos, cobrarían mayor importancia para el modelo, porque en el modelo que con North House se implementa, lamentablemente al final termina siendo compensado con el progreso técnico y obviamente eso sería como un error, porque al final termina siendo lo mismo del modelo que ya tenemos actualmente. Entonces estoy en eso recién, en realidad, estoy tratando de definir qué es lo que voy a hacer. Ese es mi problema. No termino de encontrar qué es lo que voy a hacer, pero si es la temática o es la línea de investigación, me gustaría hacerla al respecto a ese tema. Entonces estoy en eso, en realidad. Yo, bueno, ya le había mencionado que Acemoglu hace esa pregunta, ¿no? Y él dice de que sí es posible tener crecimiento económico sin sacrificar el medio ambiente. Y él plantea como la hipótesis central el cambio tecnológico y lo que son las formas de producción. Y esto un poco contraviene a lo que, bueno, se dice que ahora los nuevos socialistas o nuevos marxistas, creo que les había comentado, ¿no? Se están escudando en el tema medioambiental para atacar al capitalismo. Sí. Entonces, ese es un poco el planteamiento que hace Acemoglu porque, lógicamente, en la medida que crecemos más, desde luego eso también tiene su impacto en el medioambiente. Pero el tema de la sostenibilidad, que es otro tema que usted menciona y que muchas veces se ha quedado en el discurso, pues está enfocado con lo que es un tema de largo plazo, ¿no? Es muy difícil que podamos hablar de sostenibilidad o evaluar la sostenibilidad en periodos cortos de tiempo. Entonces, ya un poco para poder operacionalizar, creo que esos son otros elementos. Pero, este, por este momento estamos haciendo el planteamiento del problema. Desde luego, él involucra que tenemos que pensar un poco también los datos, en la medida que nuestra investigación sea viable, porque podemos tener un planteamiento muy bueno. Sin embargo, si al final, si vamos a hacer un estudio empírico y no tenemos cómo plantearlo, pues también ya se hace un poco más complejo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que definir un poco la problemática. Ajá. Sí. Sí. Entonces... Sí, estoy todavía... Entonces, creo que es un buen tema, es desafiante. Y, este, la complejidad involucra también, este, una reflexión, ¿no? Sobre cómo se lo va a abordar y sobre qué punto de vista teórico. Entonces, ahí habría que apoyarse con algunas teorías o enfoques teóricos de la perspectiva, con la última materia que llevaron. Sí, sí. He conversado con el profe Mauro Vejo, pero no he tenido éxito en ese sentido con bibliografía. O posiblemente él no me está entendiendo en sí el tema. Porque, claro, yo le planteaba, le decía, Rofe, yo quisiera, no sé si es posible, de poder encontrar cuál es ese equilibrio entre crecimiento y medio ambiente. O sea, entre los que son, entre los expertos que dicen, no, hay que crecer, y los medioambientalistas que dicen, escucha, pero ¿y el medioambiente? O sea, es algo que se debe incorporar en la ecuación. No sé si es incluso posible el calcular cuál sería un, como que un crecimiento óptimo, por así decirlo, que no, que justamente tome en cuenta el tema del medioambiente. Claro. O sea, no, no lo sé. Y también le planteaba, ¿es posible tal vez pensar en el, pensar? Ahí para el caso de Bolivia tal vez sea oportuno que lo lea a Luis Carlos Gemio. Hola. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Sería importante que lo lea a Luis Carlos Gemio. Ya. Con el impacto de, o el análisis que realiza sobre las cuentas medioambientales en la actividad económica nacional. Él hace una cuantificación de cuál es la importancia de las cuentas medioambientales en la actividad económica nacional. Ya. Entonces, también ahí le puede dar otras luces, ¿no? En la medida que vamos leyendo más, vamos haciendo mayor revisión de la literatura, vamos cambiando. Desde luego, no nos movemos, no nos seguimos en la misma línea, aunque inclusive nuestro protocolo también se va a ir ajustando. Entonces, no es que ahora vamos a subir un protocolo y es el definitivo, ¿no? Lo vamos a ir puliendo en la medida que vamos leyendo más. Pero, desde luego, es cambiable, pero no va a haber un cambio extremo, ¿no? Estoy haciendo del medioambiente y la economía y me saltan los déficits de menos. ¿Me entiendes, no? Siempre vamos a estar en la línea del medioambiente. Claro. Así como, por ejemplo... Claro. Y otra cosa que estaba pensando... Sí, adelante, Anita. No, también estaba tratando de ver si es posible calcular, por ejemplo, cuál sería la producción agrícola, bueno, en realidad específicamente de la soya, con todo este tema de los transgénicos, simplemente se me estaba cogiendo, de cómo se puede... Igual la misma lógica, ¿no? Cómo se puede hacer de producir, pero tomando en cuenta el tema del medioambiente. ¿Cuál sería esa producción óptima en Bolivia? O sea, no pretender tal vez lo que Brasil y Argentina han hecho, de deforestar todo, obviamente, por pensar más en el crecimiento, en la producción y olvidarse del medioambiente. O sea, no sé también si por ahí algo se puede hacer. Claro. Como le decía, ahorita le voy a mencionar esta literatura. Es Luis Carlos Gemio, Cuentas ambientales, Medio Ambiente y Economía en Bolivia. Cuentas ambientales, Medio Ambiente y Economía en Bolivia. Es un documento que fue publicado, si mal no lo recuerdo, el 2011. Sí, 2011. Ya. Entonces, véalo ese documento y de ahí les va a salir nuevas luces. Ya, ya. Entonces, usted iba a ver el flujo, recursos naturales, ecosistema, productos, residuos. Hay un montón de cosas que puede apreciar. Y lo de Acemoglu no lo encontré. No sé si usted más o menos recuerda el título o no. Porque puse la temática y Acemoglu y no lo estaba encontrando. Lo de Acemoglu está con cambio tecnológico. O cambio tecnológico, creo que es cambio tecnológico, crecimiento y medio ambiente. Ya, gracias. Acemoglu, Robinson, ¿no? Ajá. Es con, está en inglés. Ya. Technical Change. Ya, gracias. Es, no sé si, revise el medio ambiente y el cambio tecnológico directo. No sé si, revise el medio ambiente y el cambio tecnológico directo. Ajá, ese es, creo que es. Tiene, tiene 1790, así. Wow. Sí, ese es. ¿Ok? Ya, doctor, gracias. Bien. Perfecto. ¿Qué nos dice? Ahora, Gabriel. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede escuchar bien? Disculpe que tuve un problema con el micrófono. Sí, se escucha, se escucha. Ok, gracias. Bueno, el tema que estoy planteando es crédito bancario y crecimiento económico en Bolivia. Un análisis de la evidencia empírica. Estoy tratando de, de explorar la forma en que el crédito bancario apoya el crecimiento del país. Y ver si se puede determinar si el crédito ha sido funcional al crecimiento económico de Bolivia en los últimos años. Analizando el ciclo de estas variables. Todavía estoy determinando si voy a utilizar otro tipo de, qué variables van a ser las variables independientes y independientes. Como, por ejemplo, analizar mora, ahorro, si va a ser necesario desagregar carteras, créditos y demás. Así que, todavía estoy en proceso de investigación. Bien. Y, en teoría, bueno, en otros países más desarrollados, obviamente, sí existe una correlación positiva entre estas dos variables, ¿no? Que vienen a ser crédito y crecimiento económico. Pero, bueno, aquí en Bolivia aparentemente no se da la relación. Sí, ya hay estudios previos que han abordado el tema, pero se ha abordado desde el punto de vista de profundidad financiera. Profundidad financiera o desarrollo financiero y su relación con el crecimiento económico. Sí. Porque está donde leí sobre teoría económica. Sí. Sí, perdón. Ahí el autor clave es Levin. Ok. Financial Development and Economic Growth. Levin. De hecho, yo tenía un alumno que le hizo un público, un artículo de eso. Roger, Roger Mario López. Publicó sobre desarrollo financiero. Ahí tal vez un poco lo que hay que cuidar es el problema de la endogeneidad o el problema de la simultaneidad. ¿Qué significa eso? ¿Quién determina quién? ¿El crecimiento económico determina la profundidad financiera o la profundidad financiera determina el crecimiento económico? ¿Es un mecanismo unidireccional o es bidireccional? Sí. Entonces, esa es una pregunta. No sé cuál es su opinión respecto al tema. Mi opinión es que si hacemos una regresión vamos a ver que no es significativo. La profundidad financiera no afecta al crecimiento económico. Sin embargo, el tema de la profundidad o el desarrollo financiero es una condición suficiente y necesaria para el crecimiento económico. Por lo tanto, bueno, de hecho, en términos de crisis, las crisis se desarrollan a través de, se profundizan a través del sistema financiero. La fragilidad financiera profundiza el ahogamiento del sistema económico a través del sistema financiero. Yo por ahí tengo alguna investigación, no la he publicado, pero yo abordo el tema de la volatilidad financiera, en la cual he encontrado de que existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre lo que es la volatilidad en el financiamiento bancario y su impacto en el crecimiento económico. ¿Qué significa esto? La variabilidad o volatilidad la podemos tomar en cuenta como una medida de dispersión con relación a un promedio. Entonces, cuando más financiamiento vemos por encima del promedio, eso es negativo porque, por ejemplo, se puede sobreendeudar a los privados, a las familias o a las empresas, y por lo tanto, tiene un efecto contractivo en el crecimiento. Pero también, ¿qué sucede cuando el financiamiento cae por debajo de un valor medio? Como está sucediendo hoy, ¿no? Precisamente también ahí se... El tema del crédito, pues, también tiene efectos negativos en lo que es el consumo, la inversión, lo cual, por lo tanto, podría repercutir en un ahogamiento también de la actividad económica. Entonces, tal vez habrían que buscar los canales de transmisión. Y el canal de transmisión no será directamente del crédito bancario al crecimiento, sino hay un canal de transmisión a través de lo que es el consumo, a través de lo que es la inversión, a través de lo que son los sectores. Por lo tanto, verlo unidireccionalmente, puede ser que no encontremos algo significativo. Pero si lo vemos por otras vías, sí va a haber el impacto. Sí, respecto a lo que decía usted ahorita, leí sobre este sobreendeudamiento que hubo especialmente en mercados como Estados Unidos. Bueno, había gente que se prestó por donde más no podía pagar. Y bueno, pasó lo que pasó con esa crisis del 2008. Pero, sin embargo, es interesante cómo se determinó bajar las tasas de interés para después impulsar el crecimiento en el periodo post-crisis, ¿no? Eso funcionó. Ahora, no sé si aumentar este tema de análisis de tasas de interés ya sería otro tema más lejano. O quizás sería mejor, como usted me dice ahorita, sobre el tema de ver el análisis no solo unidireccional, sino las inversiones productivas, la eficiencia de la producción, cosas que afectan directamente al crecimiento, ¿no? Claro, hay que ver los canales, como le digo, hay que ver los canales de transmisión y hay que ver, yo le planteaba una medida alternativa como variabilidad, ¿no? Volatilidad. Generalmente, todo lo que es volátil, generalmente tiene efectos negativos. Entonces, habría que plantearlo por ahí, yo creo. Ok. Y hay datos para ello, por cierto. Sí, sí, estoy muy bien. Bien. Gracias. Excelente. Gracias, Gabriel. Nos falta... Weaver. Weaver, perdón. Weaver, Ignacio. Sí, profesor, ¿ya puedo decirle? Sí, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Este, profesor, yo, o sea, revisando, como usted dijo, para identificar el problema, para un poquito más, saber dónde está, revisé 10 artículos, como usted mencionó. Ya. Y sobre todo, en la línea de lo que es el crecimiento económico, porque es la materia que me agradó mucho, me agradó bastante, por la forma en cómo usted lo explicó. Entonces, en eso he encontrado, por ejemplo, o sea, que hay variantes, o sea, bastantes determinantes que afectan el crecimiento económico, como, por ejemplo, la innovación, el papel del filtro social. Este, también vi, por ejemplo, sobre la rivalidad y el crecimiento endógeno. Este, encontré también que existe, o sea, sobre la curva de Cusner, también vi, encontré, encontré sobre, sobre el tema, por ejemplo, que tiene que ver con los choques fiscales y vea desde el crecimiento económico. Pero el tema que a mí me, me llamó la atención, profesor, fue el, uno que encontré un paper que se hizo en España, sobre patrones de convergencia en las regiones españolas, una aplicación de la metodología de Philip Zul. Este, este trabajo, este trabajo, profesor, o sea, lo que hace es utilizar, o sea, el objetivo de este, de este paper es examinar el proceso de convergencia de las regiones españolas mediante tres variables, renta per cápita y sus dos componentes básicos, que es la productividad del trabajo y el empleo per cápita, para los periodos 1980 y 2008. O sea, lo que utiliza es, como le dije, el TEDx desarrollado por Philip Zul en el 2007. Este, la muestra lo hace para 16 comunidades autónomas, el, la metodología, o sea, el tipo de estadística que utiliza es un panel de datos, y evidentemente para nuestro contexto, profesor, o sea, se ha hecho bastante trabajo, usted también, en el, en el libro que nos ha pasado en crecimiento económico, ahí hemos, hemos estudiado, o sea, varios trabajos, sí, hemos, y hay bastante teoría, por ejemplo, hemos, hemos visto, el trabajo del, sí, hay data, y hemos visto, por ejemplo, el trabajo de convergencia en Bolivia y enfoque espacial con datos de panel dinámico, de, de Kusevich y del profesor Marco Antonio, también hemos visto el crecimiento económico de convergencia departamental en Bolivia, y un enfoque espacial de datos de panel, de Benito Caballero, que también ha sido, y Rolando Caballero, que ha sido también nuestro profesor. Este, también hemos visto, otro trabajo que he visto, que estaba viendo también, es el espacio de convergencia y crecimiento regional de Bolivia, en 1990-2010, del Banco Central, Claudia Fabiola Soruco. Por ejemplo, en este trabajo, el objetivo del trabajo es realizar un análisis exploratorio entre la geografía política de los departamentos de Bolivia y sus niveles del PIB per cápita para dos años. El objetivo era analizar la dependencia espacial, y la metodología es el indicador de Morán. Entonces, este trabajo que, si bien se hizo en España, es un trabajo de 2017, pero no se utiliza esta metodología, no hay un trabajo en Bolivia de esa naturaleza, y probablemente sea un trabajo que pueda, en cierta manera, como usted dijo, contrastar los resultados que ya se hicieron en las investigaciones anteriores, y a partir de ello, pues, tener unos resultados diferentes, ¿verdad? Más que todo, tomando en cuenta esos factores que le mencioné, el tema de lo que es la renta per cápita, la productividad, el trabajo y empleo, ¿no? Esa es la idea, profesor. Este, hay bastante teoría y excelentes trabajos, entonces yo creo que podría ser buen soporte para llevar adelante. Y hice un bosquejo del problema, no sé si lo puedo compartir para ver su opinión de usted. Por ejemplo, en la formulación del problema, no sé si lo voy a decir directamente, no sé si está bien. Lo puse de esta manera. Para la formulación del problema será necesario realizar un análisis del componente de la variable, de la variable de la renta per cápita con sus dos componentes, de productividad del trabajo y el empleo per cápita en Bolivia. Para esto nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Existe en Bolivia alguna relación entre los clubes de convergencia entre renta per cápita y sus dos componentes de productividad del trabajo y empleo per cápita? Esa sería la pregunta. Ahora, en el tema, por ejemplo, en lo que viene el objetivo general, esto es algo tentativo. Sería de la siguiente manera. Para investigar y probar la relación entre los clubes de convergencia entre renta per cápita y sus dos componentes de productividad del trabajo y el empleo per cápita para el caso de Bolivia, evidencian la metodología de los TED de desarrollar por Philips Sur en 2007. Y la hipótesis lo plantea de esta forma. Si existe una relación entre los clubes de convergencia entre renta per cápita y sus dos componentes de productividad del trabajo y el empleo per cápita para el caso de Bolivia, se aplica la metodología del test desarrollado por Philips, esto sería, bueno, profesor, esto es tentativo, ¿no? Obviamente hay que leer un poquito más. Y también busqué lo que significa, o sea, cuáles son las bondades de esta metodología. Pero también lo tengo, se lo puedo mencionar, ¿no, profesor? Sí. Bueno, ahí solamente, sí, solamente hay un poco acotando. Acotando, nuestras preguntas que vamos a hacer en las tesis, la respuesta ya no puede ser un sí o un no. Ok, perfecto. Por ejemplo, ¿se cumple la condición de, no sé, de déficit gemelo en Bolivia? Se cumple la condición de paridad de tasas de intereses, no puede ser un sí o un no. Perfecto, profesor. O sea, solamente nosotros planteamos cómo se presenta, cuál es la relación. Nuestro objetivo para usted sería más evaluar, más allá de qué probar. Y las hipótesis siempre las expresamos, son hipótesis cuantitativas en términos de relación. A mayor esto, menor esto, ¿no? Perfecto. La inflación y el desempleo se relacionan de forma negativa. Existe una relación curvilínea entre el nivel de ingreso y la contaminación ambiental. Es decir, a mayor crecimiento económico, existe mayor contaminación ambiental, hasta cierto punto. Sin embargo, después la relación se vuelve inversa, ¿me entiendes? No siempre así planteamos nuestras hipótesis. Sí, sí, sí. Bien, gracias a ti, profesor. Pero, ¿qué le parece, profesor, el tema? No, me parece bastante pertinente temas de procesos de convergencia. Perfecto, gracias. Es una rama del crecimiento económico. Sí, hay que leer bastante y creo que, bueno, ese es el desafío. Yo sé que tiene bastantes desafíos, pero creo que en la medida de que lo vayamos trabajando, yo creo que las cosas también pueden salir, o sea, puede ser un buen producto, ¿no? Sí, correcto. Muchísimas gracias. Diver. Sí, buenas noches, profesor. Sí, yo estaba viendo un tema justamente por el área donde está yendo Ignacio, pero yo quería más o menos referir el tema de Ignacio, no, por el área que va Ignacio, de Economía General, pero desde el punto de vista de un poco también de enfoque, de los determinantes y las causas del crecimiento económico de los departamentos, ¿no? Ya. A nivel regional, digamos, ¿qué causa el crecimiento de cada departamento y cuáles son esos factores, digamos, más o menos analizar ese tipo de cosas? Por ahí estaba queriendo... Y de Economía Regional. Sí. ¿Y qué factores han encontrado? Todavía no he encontrado ninguno más. No, pero en la revisión... Sí, eso estaba viendo, viendo el tema de factores humanos, instituciones, digamos, capacidad innovadora, todos esos factores. La cosa es el estudio, en realidad, ver qué factores determinan en cada departamento. Crecimiento regional. Tendría que enfocarlo desde ahí, ¿no? Exactamente. Bien. Listo. Entonces, ya está habilitada la página, perdón, la tarea. Hemos actualizado la fecha. Ustedes deben subir el día de hoy su esbozo de investigación y su mapa de revisión de la literatura con 10 artículos. Esto lo pueden subir hasta las 23 y 55. Cinco minutos antes que sean las 12. ¿Ok? Doctor. Sí. Doctor, una consulta que le podría hacer sobre mi tema, muy rápidamente. ¿Usted cree que podamos contar, o sea, se cuenta con data hasta la fecha sobre bonos y el, no sé, los rendimientos de bonos a diferentes plazos que emite el Tesoro? ¿O hay muy poca data de esta? Bueno, habría que verlo en Bloomberg, pero sí, yo creo que sí hay información. Ah, ya, usted dice Bloomberg, pero de los mercados, o sea, de los bonos que lanzamos afuera. Sí. Bueno, de hecho, con el efecto del coronavirus se vio el impacto, ¿no? Se vio, subieron, subió la tasa. Entonces, eso obviamente es malo para nosotros. ¿Y Bloomberg tendrá también los rendimientos de bonos internos emitidos internamente? De Bolivia, perdón. Habría que explorarlo, pero eso usted lo encuentra de manera local. También lo puede encontrar. Sí, gracias. Sí, hay una página del Banco Central en Información Semanal, ahí tiene todo lo que es local. Ya. Tanto del sistema financiero como también las tasas de operación de regulación monetaria. Gracias. Sí, bien, perfecto. Entonces, hemos concluido con esta primera fase, que era un poco ir empapándonos del esbozo de investigación que ustedes me van a subir. Y también, bueno, hacer un poco mis comentarios, ¿no? De retroalimentación como una primera aproximación en sus posibles temas de tesis. En el sentido, voy a llamar la lista para efectos de nuestro reporte de asistencia en plazas virtuales. Andrade Carlos Moisés. Andrade Carlos Moisés. Presente. Bejarano. Presente. Anita Colanzi. Presente. Javier. Presente, profesor. Luis Roberto. Presente, profesor. Presente, profesor. Luis Gabriel. Presente, profesor. Ignacio. Presente, profesor. Orlando Saucedo. Presente. Daniel Sánchez. Presente. Noelia Villazón, Wendy. Presente. Presente. Muy bien. Bien, entonces, para la clase de hoy tenemos, aparte de las actividades que les hemos mencionado, hoy vamos a ver lo que es diseño de investigación y son cuatro lecturas. De Creswell, el selección del diseño de la investigación, la introducción, el propósito de investigación o el establecimiento del objetivo o del propósito. Pregunta de investigación e hipótesis. Pregunta de investigación e hipótesis. ¿Ok? Ahora nuestros líderes de discusión son los apellidos de la letra P a la R. En otras palabras, tenemos a Luis Roberto, tenemos a Luis Gabriel y tenemos a Ignacio. Entonces, ellos tampoco, esto no involucra que el resto no participe. Bien, entonces, vamos a comenzar con la primera lectura, que es el capítulo 1 de Creswell, de la página 3 a la página 21. Ok, profe, ¿puedo empezar yo? Adelante, Roberto. Claro que sí, profe. Aquí, bueno, el capítulo 1 habla acerca del diseño de una investigación que también lo denomina como planes y procedimientos para investigar. En este capítulo se abarcan los temas de métodos de recolección y análisis de datos, por un lado, los procedimientos de investigación que también lo denominan las estrategias, la naturaleza del problema y las experiencias personales del investigador y la audiencia a la cual pretende llegar. Ahora, vamos a ir paso a paso para ir entendiendo cuál es el contenido que debe tener, digamos, nuestra tesis. Cuando hablamos del tipo de diseño, nosotros tenemos básicamente tres métodos o tres tipos de diseño. El primero es el cualitativo, el segundo es el cuantitativo y luego tenemos los métodos mixtos. El primero que vendría a ser el método cualitativo toma un uso de palabras, generalmente estas palabras son palabras con preguntas abiertas, donde se definen, digamos, también las hipótesis de estudio de esa manera, ¿no? Y esto está aplicado básicamente a los estudios de caso. Su interés fue desarrollado o se incrementó durante la última mitad del siglo XX prácticamente, donde este tipo de investigación trata de explorar el significado básicamente de una problemática social y involucra preguntas de contexto, como decíamos anteriormente, preguntas bastante abiertas. El análisis e interpretación de los significados de los datos es muy importante, toma mucha relevancia y trata de manejarse reportes de estructura flexible. Es un tipo de estudio de estilo inductivo. Esto sería el método cualitativo. En lo que respecta al método cualitativo, tiene un uso muy apegado a los números. Es decir, a su vez también trabaja con preguntas cerradas al momento de elaborar las hipótesis y trata de enfocarse a lo que son los experimentos. Su uso viene ya desde finales del siglo XIX y tuvo mucha importancia hasta mediados del siglo XX. Este trató de evaluar teorías a través de exámenes de relaciones entre variables, medida obviamente con instrumentos numéricos y procedimientos estadísticos, básicamente. La estructura del tipo de reporte cuantitativo incluye desde una introducción, el análisis de la literatura y su teoría, los métodos utilizados, los resultados para llegar finalmente a unas conclusiones. Básicamente, este tipo de investigación construye barreras contra prejuicios, obviamente controlado por explicaciones alternativas y capaces de generalizar y replicar los hallazgos, contractando las suposiciones que tiene el estudio con las teorías o las teorías previas, digamos, sobre las cuales se basó. Para el tema de los métodos mixtos, ya básicamente el uso de este tipo de métodos se incrementó, al igual que los métodos cualitativos, durante la última mitad del siglo XX. Este involucró suposiciones de tipo filosóficas y trata de ir más allá de simplemente recolectar y analizar datos. Es decir que realmente, digamos, es un tipo de investigación bastante enriquecida. Hay tres componentes involucrados en los que hablamos ya, el diseño de la investigación. El primero vendría a ser las suposiciones filosóficas. El segundo sería el uso de métodos. Y finalmente los procedimientos utilizados. En el diseño de la investigación, todo autor debe incluir la intersección de tres componentes. Es decir, las suposiciones filosóficas, el uso de los métodos y los procedimientos. En cuanto a las perspectivas filosóficas, básicamente estas se ven influenciadas por la práctica de la investigación y deben ser identificadas y deben ayudar a explicar el tipo de enfoque tomado. Aquí básicamente nosotros vamos a ver que hay cuatro tipos de enfoque. Donde tenemos los post-positivistas, luego tenemos el constructivismo social, tenemos la acción social o de orden participatoria y finalmente el pragmatismo. Vamos a notar nosotros primero que cuando hablamos de influencias o enfoque post-positivista estamos viendo de alguna manera una forma tradicional de investigación diseñado más para una investigación cuantitativa. Es también llamado el método científico o ciencia empírica. ¿Por qué? Porque reconoce que no podemos ser positivos acerca de nuestras demandas de conocimiento cuando se estudia el comportamiento de las acciones humanas. Es una filosofía obviamente determinista y los resultados que vamos a obtener a partir de ella también son deterministas. También es reduccionista porque intenta reducir las ideas a variables que conforman la parte de la hipótesis. Básicamente aquí los investigadores evalúan los métodos y conclusiones a través de tendencias. Pasando ya al tema del constructivismo social, vamos a decir que estos tienen un enfoque de investigación cualitativa y sostienen que los individuos buscan entender el mundo en el cual viven y trabajan. Es decir que los investigadores buscan la complejidad de los puntos de vista en lugar de reducirse a significados o a unas pocas categorías o ideas. Las preguntas aquí son más amplias o generales y el investigador escucha con mucho más cuidado lo que la gente dice y analiza también su contexto de vida en el cual se desenvuelven. Los investigadores básicamente conducen su proceso de interacción entre individuos y generan inductivamente teorías o patrones de significados. Luego pasamos al tipo de investigación o tipo de enfoque de acción social o participatoria que básicamente es un enfoque de apoyo social y este tuvo su auge en la época de los 80 y 90 donde los individuos básicamente estaban impulsados por análisis de leyes y teorías estructurales que verían, digamos, a ser parte de los cambios que habían en un entorno. Este tipo de investigación básicamente tiene una perspectiva cualitativa pero también tiene un fundamento para investigación cuantitativa ya que la investigación obviamente contempla una agenda de acciones para aplicar reformas tocando asuntos como por ejemplo empoderamiento del recurso humano, de las personas tratar temas de desigualdad, opresión, denominación, supresión o separación, digamos, de ciertos segmentos en la sociedad. Y finalmente pasamos al tipo de pragmatismo donde aquí surgen acciones, situaciones y consecuencias en lugar de antecedentes como es el caso del positivismo. Aquí los investigadores enfatizan el problema de investigación y utilizan todos los enfoques disponibles para entender este problema. Es decir, que este básicamente vendría a ser uno de los principales soportes de los métodos mixtos donde no ven al mundo como una unidad absoluta, básicamente. Esto que mencionamos hasta ahora era básicamente lo contenido en las perspectivas filosóficas. Cuando ya pasamos a ver un poco los tipos de estrategias de investigación también obviamente estas estrategias están focalizadas en el tipo de investigación que vamos a desarrollar, ya sean cuantitativas, cualitativas o de métodos mixtos. En el grupo de las cuantitativas, básicamente el tipo de estrategias incluyen experimentos verdaderos o cuasi-experimentos que son un poco menos rigurosos que los experimentos pero toman como estudio las acciones correlacionales que hay entre variables. Las estrategias de indagación básicamente serían una investigación a través de escuencias como el tema de los estudios de mercado, digamos, o análisis de tendencias, digamos, donde importa mucho la muestra aquí y aplican estudios de corte transversal y longitudinal en lo que respecta a lo que es nuestra área y usa expuestas básicamente para generalizar luego el análisis hacia la población. También otra herramienta que se utiliza en la investigación es la investigación experimental donde se busca estudiar en qué medida influye un tratamiento en un resultado final y aquí básicamente lo vimos nosotros con la materia de pruebas, ¿no? Donde teníamos los tratados y no tratados, digamos, en el análisis de políticas de impacto económico, digamos. Entonces, básicamente está centrado o está fundamentado para el análisis de impacto. Pasando ya lo que son las estrategias para investigaciones de orden cualitativa, tenemos aquellas que incluyen indagaciones como indagaciones de temas etnográficos, es decir, grupos culturales, teorías sustentadas que derivan de una teoría general pero debemos sustentarla en el punto de vista de los participantes que vamos a evaluar, estudio de casos donde se puntualiza, casos limitados tanto en tiempo como en actividad, la investigación de fenomenológica que le denomina el autor donde involucra o trata de estudiar un número pequeño de temas a través de los cuales el compromiso extensivo y prolongado para desarrollar los patrones y relaciones toman mucho significado. También tenemos las investigaciones narrativas que están básicamente narradas pero buscan dar una lógica a través de un orden cronológico. Pasando ya a lo que son los métodos mixtos, tendríamos, estos métodos son básicamente, diríamos, los menos conocidos y generalmente pueden mezclar observaciones, entrevistas, tratan de alguna manera de triangular las fuentes de información, dan un significado para buscar convergencia a través ya sea de los métodos cualitativos o cuantitativos o un complemento entre ambos. Es decir, que toman numerosos términos como multimodos, buscan la convergencia, buscan factores integradores o combinados y tienen los siguientes procedimientos. Hay procedimientos secuenciales, concurrentes y transformativos. Los secuenciales buscan expandir los hallazgos de un método con otro, los concurrentes buscan la convergencia de los datos cuantitativos y cualitativos y los transformativos básicamente buscan cambios que puedan ser anticipados a través de estos estudios. Entonces vamos a decir que nuestros métodos de investigación involucran la forma de cómo reconectamos los datos, la forma también de cómo hacemos el análisis y la interpretación de una realidad dada la data que vamos a evaluar o dada la percepción que vamos a tener a través de entrevistas, si corresponde. Entonces la reacción del método nos va a permitir a nosotros identificar o especificar la información primero que vamos a recolectar, luego el tipo de análisis que vamos a realizar sobre la data y esta información la vamos a definir como si fuera una información numérica. Vamos a definir si vamos a trabajar en escala o con instrumentos de texto o información grabada, digamos, a través de un portavoz, digamos, o un agente significativo que vamos a tomarlo como tal en la investigación. Los datos instrumentales podrían ser reunidos básicamente con observaciones abiertas, información sensada, que también pueden ser seguidas por entrevistas exploratorias o análisis a mayor profundidad. Hay una tabla interesante que menciona el autor con respecto al método que vamos a tomar y básicamente las herramientas que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis. Por ejemplo, en los métodos cuantitativos define que estos son predeterminados y básicamente va a utilizar instrumentos basados en preguntas, en encuestas, va a analizar datos conductuales, datos de actitud o datos observacionales, básicamente porque también pueden ser recolectados a través del censo, y también puede aplicar análisis estadístico y su correspondiente interpretación. En lo que corresponde a los métodos mixtos, por su parte, vamos a decir que ambos métodos, los métodos, perdón, primero dije cuantitativos, me voy a ir a los cualitativos para luego colocarme en la mitad, que serían los métodos mixtos. En lo que corresponde al método cualitativo, básicamente son métodos emergentes de un análisis. Aquí vamos a trabajar con muchas preguntas abiertas para abarcar un mejor contexto. Vamos a trabajar con entrevistas y observación directa, es decir, datos también documentales o datos audiovisuales. El análisis del contexto de imágenes es más genérico y la interpretación trata de buscar temas o patrones, digamos, en los cuales podemos encasillar nuestras conclusiones. Ahora, los métodos mixtos que se vendrían a ser los que están entre medio, básicamente combinan ambos métodos. Tienen preguntas abiertas, pero también trabajan con preguntas cerradas y trabajan con múltiples formas de recolección de datos, establecimiento de muestras, todas las posibilidades de análisis que se puedan hacer, digamos, con estos métodos. Aquí pesa también bastante lo que son los análisis estadísticos y de pronto también la interpretación de las bases de datos cruzadas, básicamente. Bueno, ese sería en forma muy resumida, muy customizada, el contenido del capítulo 1, de Creswell, que trata de abarcar un correcto diseño de mitigación. Muchas gracias, Roberto. Creo que la explicación ha sido bastante amplia, detallada. En resumen, el diseño de investigación tiene tres componentes. ¿Cuáles son los tres componentes, Javier? El primero, el segundo y el tercero. Entonces, esas son las respuestas. Son diseños cualitativos, cuantitativos y métodos mixtos. Muy bien. No, perdón, los componentes. Tenemos el diseño de investigación. Primero, partimos de una cosmovisión filosófica, la filosofía de nuestro trabajo. El segundo es la estrategia de investigación. Y el tercer componente es el método. Cuando hablamos de una cosmovisión filosófica, se refiere básicamente cuál es la escuela desde el punto de vista de la epistemología de la investigación sobre el cual vamos a abordar el problema. En el caso de economía, finanzas, usualmente, digo, usualmente, está enfocado en lo que es una cosmovisión filosófica post-positivista. ¿Qué significa eso? Significa de que la teoría la llevamos a la práctica. Significa de que necesitamos evidencia empírica. Por lo tanto, realizamos análisis de causa y efecto. Realizamos análisis a través de modelos. Los modelos son simplificación de variables. Está basado en la realidad. Y, desde luego, nuestros resultados debemos validarlos y debemos hacer un análisis de consistencia o de confiabilidad. Ese es el enfoque post-positivista. Hay otros enfoques que están más... Disculpe, doctor. Sí. Se lo interrumpa. Ahí, en esa parte del positivismo, hay una parte muy importante que aclara por qué los investigadores no es que al momento de plantear una hipótesis, debido a que el conocimiento es conjetural y antifundamental, no es que se dice la hipótesis nula de determinar si esto pasa, sino niegan la hipótesis y la alterna es lo positivo, ¿no? Claro. Dentro de lo que es la formulación de hipótesis, el investigador trabaja con la hipótesis alternativa, que es la hipótesis de trabajo. ¿Y qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es una negación. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Voy a plantear de que a mayor profundidad financiera existe mayor crecimiento económico. Esa es mi hipótesis alternativa, en términos estadísticos. Pero, ¿cuál es la hipótesis nula? Lo contrario. La profundidad financiera o el desarrollo financiero no tiene efecto sobre el crecimiento económico. Exacto. Y ahí explica por qué, ¿no? Porque la verdad absoluta nunca puede ser encontrada debido a que es antifundamental. Así es. Entonces, como la verdad absoluta es complicado determinarla, entonces nosotros decimos rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Por eso, en términos estadísticos siempre lo expresamos así. Porque yo digo, o rechazo la hipótesis nula y por lo tanto acepto la hipótesis alternativa, estaría mencionando una verdad absoluta, ¿no? cuando en realidad realmente es muy difícil aseverarlo de esa manera. Sí, sí, correcto. Muy bien. ¿Hay algún comentario que nos quiera hacer algún maestrante adicional? Doctor. Sí, adelante, Daniel. Veo que Gary también tiene la mano levantada, por cierto. Sí, sí. Pero mi duda mi duda va en el sentido de que cuando planteamos las partes de la investigación, por ejemplo, se dijo el tema filosófico, la estrategia de investigación y el método. Sin embargo, en la parte de la filosofía, si partimos de una escuela para abordar el problema, de alguna manera no nos predispone eso a llegar hacia cierta forma de pensar ya establecida. El hecho de que ahora, por ejemplo, estamos planteando una hipótesis bajo, digamos, la corriente keynesiana que era muy popular en los años 50 y 60, ¿no llevaba a los investigadores que en su momento más que nada respaldar lo que decía la teoría independientemente de los resultados que tuviera su investigación? Sí, bueno, hay algo que se llama paradigma. El paradigma filosófico es la corriente en el cual tiene un tema de investigación. Por ejemplo, sí voy a mencionar nuevamente el caso de la profundidad financiera. ¿Cuál es el paradigma? No sé, utilizar datos de series de tiempo, utilizar modelos VAR, BCM o utilizar regresiones y desde luego está casado con una corriente cuantitativa. Peor si hay una teoría que está por medio que todos utilizan esa teoría, por lo tanto, el paradigma es ese. digamos que la corriente que se sigue es un determinado enfoque. Eso es cierto, pero también, por ejemplo, había, Kuhn nos señala, el revolucionario científico, nos señala de que debemos romper paradigmas. ¿Qué significa romper paradigmas? que las contribuciones al conocimiento las realizamos planteando un enfoque alternativo a lo que todo el mundo hace, digámoslo, en la temática. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en nuestros trabajos nosotros identifiquemos cuál es la cosmovisión filosófica, cuál es el paradigma. Es un paradigma post-positivista en el sentido de que todos los trabajos que yo he revisado en la literatura abordan problemas de causa y efecto, abordan temas de simplificación de variables, modelos, o por otra parte tiene un paradigma constructivista, es decir, está enfocado más a lo que es ya esto como estrategia de investigación, un enfoque cualitativo o por otra parte se basa en un ejemplo, en entrevistas o hay una construcción social, histórica, entonces básicamente la cosmovisión filosófica está casada con el paradigma, nosotros vamos a seguir ese paradigma o vamos a plantear algo alternativo. En el caso de la economía como les mencionaba, ¿no? generalmente el enfoque es post-positivista, esto está también relacionado con el tipo de área del conocimiento, posiblemente ese enfoque no sea el que se utilice en sociología, en sociología tal vez pueda haber una cosmovisión filosófica de mayor debate o una cosmovisión de defensa, participación, quizás en otros campos también sean otras cosmovisiones desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. Entonces este es un primer enfoque. ¿Qué es lo que sacamos en resumen del tipo de cosmovisión filosófica? ¿Cómo va a ser nuestra tesis? ¿Va a ser post-positivista? ¿Va a ser constructivista? ¿Va a basarse en el enfoque del pragmatismo? ¿O va a basarse en el enfoque de la defensa y participación? Y desde luego esto ya nos lleva también a lo debe estar casado a lo que es la estrategia de investigación. Posiblemente si es un enfoque post-positivista nuestra estrategia de investigación va a ser cuantitativa. Podemos realizar un diseño experimental como lo mencionaba Roberto con lo que vieron con el profesor Cuevas evaluación y impacto se hace un tratamiento se tienen los tratados y no tratados y se ven si existen diferencias estadísticamente significativas o no ese es un experimento como también puede ser no experimental donde simplemente evaluamos las relaciones entre las variables que vamos a analizar. pero también puede tener otro enfoque ya sea por ejemplo si es como una conmovisión filosófica constructivista y es un estudio cualitativo ¿no es cierto? donde básicamente el enfoque no es el deductivo sino el enfoque es lo contrario ¿no? el inductivo basada en experiencias concretas experiencias individuales basada en la interacción con grupos comparación de categorías o más de tipo descriptivo e interpretativo o por otra parte la estrategia de investigación es mixta que contempla ambos ¿no? tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo y finalmente finalmente en función de la conmovisión filosófica en función de la estrategia de investigación utilizamos los métodos de investigación que puede ser un método puede ser un método cuantitativo puede ser cualitativo o también puede ser métodos mixtos y eso también involucra con lo que es observable lo que es no observable con las técnicas de análisis estadístico e interpretación de los datos Gary nos quiere hacer más mano levantada adelante Gary tal vez por el tiempo no pude poner el tema que yo quería hacer justamente a este tema de la concepción filosófica y el tema que yo quiero hacer básicamente hay una variable que no sé cómo meterla dentro de un modelo quizás es un tema sobre crecimiento del sector agrícola identificar su competitividad ideosincráticas que ingresan ahí como la ideología encontré un autor que habla sobre ideología por decir que los países que tienen más recursos naturales tienen acero de derecha los países que tienen más recursos detractivos tienen acero de izquierda se trató casarlo con el modelo y explicar el desarrollo cuál es la competitividad de Santa Cruz también tomando como autor ahí se me ocurre que habla de las instituciones entonces hablamos de instituciones tendencia ideológica democrática y crecimiento económico y como sector agrícola como un expositor de ese modelo básicamente entonces ¿cuál es el problema? ¿cómo ingresar en este tipo de que sean tipo ya antropócráticas como de la como la democracia como la realidad ¿cómo ingresar en un modelo económico para hacer un estudio pensaba hacer relaciones de largo plazo con ese modelo ARDL sigo de distribución con retardo y agarrar sectores como bancas digamos banca y sector agrícola de relaciones de largo plazo ya que en el tema del desarrollo o la competitividad agrícola cruceña viene un tema de mil de los días ¿no? y de democracia más tendiendo a la a la derecha ¿no? ¿y cómo va a medir el tema de la competitividad? con el mismo índice de comercio internacional de la balanza claro ahí digamos tendría que utilizar el índice de ventaja comparativa revelada exacto ese sí bueno hay un hay un paper el de Martín ¿no? que ahí hace una medición al tema de cuál es el efecto de la ideología en el tema del crecimiento económico también hay una literatura que puede que puede servir de cómo de cómo medir el tema de la ideología precisamente perfecto para no yo sabía de que el sector por decir el sector agrícola es más competitivo porque ha recibido mucha subvención el crédito privado se ha concentrado en el sector agrícola ¿no? porque no hay mucha los inversionistas o la banca miran más relaciones a largo plazo ¿no? por eso no invertiría mucho en sectores mineros ¿no? y llevarían para allá las inversiones para ese lado ¿no? entonces en ese sentido quiero enfocar digamos que no no es una competitividad pura sino una competitividad que sí existe ¿no? claro tendrían que ser factores asociados con las ventajas comparativas reveladas más o menos no sé si tal vez por ahí en esa línea pueda usted abordar los factores pero algo que es importante señalar cuando hacemos un planteamiento de un esbozo de investigación es responder a esa pregunta ¿cuál es el problema? entonces esto es para todos ¿no? ¿cuál es el problema de investigación? quiero medir esto bueno pero ¿cuál es el problema? entonces creo que esa es una reflexión que debemos que debemos plantear ¿no? y no vamos a no vamos a poder no vamos a poder responder esa pregunta sin la revisión de la literatura acuérdense lo que vimos la sesión anterior ¿no? entonces las ideas no vienen por ahora y gracias del Espíritu Santo las ideas vienen a partir de lo que otros han hecho del estado del arte y en cualquier temática que ustedes se planteen busquen en los artículos de revisión cuál es la agenda de investigación qué es lo que no se sabe del tema qué es lo que falta explicar entonces creo que un poco por ahí vendría la reflexión gracias muy bien gracias Gary perfecto entonces alguien más que nos quiera hacer algún comentario adicional sobre esta primera lectura bien para concluir yo quiero mencionarles de que algunos aspectos adicionales que pueden influir en el diseño de investigación conforme con lo que nos plantea Creswell básicamente como les mencionaba se basa en la naturaleza del problema de investigación y también está vinculado a lo que es la experiencia personal por eso en una primera parte yo les sugería o les preguntaba cuál es la motivación personal esas motivaciones también están ligadas con lo que son las habilidades y competencias bueno yo por ejemplo si yo soy si yo quiero tener ciertas habilidades para ser un modelo 10G bueno voy a enfocarme también voy a tener mi sesgo por ahí por hacer modelos 10G si estamos pensando desde un punto de vista cuantitativo si yo tengo ciertas competencias para hacer análisis de regresión pues también obviamente debo pensar también como una potencialidad y más más allá de las habilidades y competencias mi experiencia en qué campo yo me desempeño por lo tanto mi experiencia me va a contribuir si yo trabajo temas de política monetaria porque estoy trabajando en ello o trabajo temas de crecimiento económico porque tengo la motivación hacia la macroeconomía aplicada y ese es otro punto importante y también señalar cuál es el tipo de audiencia al cual está dirigida la investigación para quién y el por qué entonces creo que esas son algunas reflexiones importantes que debemos considerar muy bien entonces con esto vamos a dar por concluida la primera lectura que es la lectura de la selección de un diseño de investigación debemos reflexionar sobre los componentes del diseño de investigación y lógicamente vincularlo a lo que son nuestro a lo que es nuestro tema bien entonces vamos a ir a la segunda lectura que tenemos para el día de hoy que es el establecimiento del objetivo del propósito que es el capítulo 6 Ignacio por favor si nos puede hacer un comentario sobre esta lectura perdón profe también teníamos el capítulo 5 que trataba básicamente del proceso de diseñar y planificar la investigación tenemos el capítulo 5 sí perdón vamos vamos al capítulo 5 que es la introducción la introducción página 97 a la 110 adelante Ignacio profesor lo que pasa es que yo ha habido una conclusión yo leí lo que es la el tema que tiene que ver con la ética y o sea con el plagio y bueno no sé si puedo yo desarrollarlo más adelante que obviamente también vamos a desarrollar el tema y yo puedo ser líder de eso ya perfecto yo puedo empezar sí adelante ya el tema de la introducción adelante con los anteriores capítulos hemos visto que se ha legado el formato de investigación el diseño de investigación hemos hecho la revisión preliminar de la literatura y el formato de la propuesta y el siguiente paso es designar o planificar ya la investigación entre eso tenemos varios puntos que uno pone establecer el problema revisar la literatura que se relaciona con el problema identificar las deficiencias en esa literatura dirigir el público de estudio a un público determinado identificar el propósito del estudio entonces vemos la importancia igual en todos los estudios se elige el tema de diseños cuantitativos cualitativos y métodos mixtos están dirigidos hacia una dirección específica vemos el tema de la importancia de la introducción la introducción lo dice Wilkinson que es parte del documento que proporciona información al lector y lo relaciona con los antecedentes de investigaciones publicadas anteriormente para que los lectores puedan comprender y relacionar esta investigación entonces aquí la importancia de la introducción es que se establece el problema o la inquietud el interés que lleva a la investigación entonces el objetivo es de crear interés en el lector en el tema que estás estudiando establecer el problema de estudio describir el contexto mencionar también los estudios previos que se han hecho las investigaciones realizadas como anterior sobre el tema y especialmente la importancia digamos de la introducción es que normalmente son la parte más difícil de escribir porque tenés que poner mucha información en un poco espacio ahora vemos el tema de las introducciones de los modelos en general dice que el primer paso de las introducciones es que se anuncia el problema y pone la justificación del porqué de la necesidad de estudiarlo ahora hay varias variaciones en el segundo punto que es en la presentación del problema por ejemplo en la investigación cualitativa es más como es exploratoria el investigador utiliza el tema de las variables y la base de teorías que pueden ser desconocidas hasta el momento para llegar a una conclusión digamos en cambio en las introducciones cuantitativas el problema que se aborda es mediante comprensión de factores o variables dependientes independientes que pueden influir en un determinado problema y en el estudio de métodos mixtos cualquiera de los dos en realidad entre los dos una combinación de los dos de acuerdo al sejo que pueda tener métodos cuantitativos o palitativos se puede inclinar en cualquiera de las dos direcciones luego el doctor nos da un modelo para una introducción este modelo tiene cinco puntos punto número uno que es el problema de investigación el punto dos los estudios que han abordado el problema tres las deficiencias en los estudios pasados cuatro la importancia del estudio para una audiencia en particular y cinco la declaración del propósito el punto uno este nos dice que los objetivos principales de una introducción es despertar el interés en el estudio y la transmisión de un problema y o tema distinto de investigación es decir aquí se debe establecer el gancho narrativo que dice ¿no? entonces despertar el interés en el lector este por ejemplo es el trailer de la película sí más o menos es el trailer ¿no? engancharlo al lector o al que esté interesado en el estudio y decir ¿por qué mi estudio es necesario? es bueno ¿cuál es la necesidad de este estudio? por eso la pregunta y ¿qué ha influido para que se realice ese estudio? es como el gancho narrativo que dice presentar el problema de investigación y darlo a conocer de la mejor manera obviamente la manera más atractiva el punto dos es los estudios que se han abordado el problema entonces aquí hace una revisión de qué estudios anteriores se han hecho sobre el tema que estoy poniendo considerando que no es la revisión de la literatura propiamente dicha se debe seleccionar digamos los los autores fundamentales y de manera resumida porque el espacio es pequeño digamos ya en la revisión de la literatura ya se extiende digamos todo el tema de los estudios anteriores digamos entonces aquí lo que se trata más es de justificar la importancia del estudio y crear una distinción entre los otros estudios y el estudio que va a ir a realizar ¿no? entonces aquí hay una fundamental que dice el autor es que la capacidad de esta capacidad de enmarcar el estudio nuestro estudio digamos el estudio que uno hace en cuanto a la otra literatura es lo que identifica o lo que separa a los novatos de los más prestigiosos investigadores ¿no? entonces hace una analogía ahí sobre sobre un triángulo digamos en la punta del triángulo está nuestro estudio y va hacia arriba digamos los otros estudios que se hayan hecho sobre el tema el tercer punto es de deficiencias en los estudios pasados como ya se ha revisado en el punto 2 los estudios en este punto 3 lo que se hace es ver qué deficiencias hay en la literatura que se ha encontrado ¿no? entonces ver qué no estudiaron digamos sería qué no estudiaron los otros los otros en los otros papers qué variables omitieron o qué cosa qué muestra tomaron mencionar qué deficiencias pero también tiene que ver con decir cómo podemos remediar o succionar esas deficiencias este estudio hemos visto que los estudios anteriores tienen este problema y en mi estudio subsano de esta manera el punto 4 tiene que ver con la importancia del estudio para una audiencia en particular dice que se puede incluir digamos una sección en la que se destaque la importancia de este estudio para digamos si es el sector público para los economistas o por los que trabajan en el sector público digamos para los que deciden la política económica de tal dirigido a una audiencia en particular digamos que le puede interesar el estudio digamos y finalmente es la declaración del propósito que es la intención del estudio o los motivos que se ponen la intención del estudio que serían los 5 puntos de una introducción Muchísimas gracias ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí Muchísimas gracias en realidad esta es una lectura bastante interesante porque en otras palabras lo que nos dice acá es como debemos problematizar ¿no es cierto? y posiblemente hay otro autor que señala de que la introducción quizás es la parte medular y más importante no solamente de una tesis sino también de un artículo de un artículo científico de un paper porque lo que nos va a hacer es enganchar al autor entonces Cresswell lo plantea de una manera bastante fácil y de una manera secuencial en la cual nos señala cuáles son los pasos que debemos cumplir posiblemente lo más importante de nuestra investigación es el problema de investigación por eso yo les mencionaba cuál es el problema de investigación entonces desde luego aquí lo que se hace hincapié es que todo viene de un debate extensivo en relación con lo que aparece en la literatura eso ¿eso qué significa? significa que nosotros lo que debemos plantear en nuestra introducción es una discusión una discusión breve de la revisión literaria una discusión de los resultados encontrados de las contrariedades que existen de la ambigüedad de la teoría de la ambigüedad en su observación en la realidad y dentro de los cinco puntos que nos planteaba pues mencionar en el segundo punto por ejemplo cuando establece los estudios previos que han abordado el tema o el problema ¿qué es lo que se sabe del tema? ¿no? básicamente debemos mencionar qué es lo que se sabe del tema pero también debemos mencionar qué es lo que no se sabe del tema qué falta aún por explorar y cuando habla de deficiencia en los estudios significa en términos canvas ¿cierto? tenemos que darle palo a los otros trabajos porque han sido malos tenemos que ser bastante críticos entonces ahí desde luego ahí nuestra opinión es desde una reflectiva desde una opinión bueno desde un análisis crítico reflexivo entonces por lo tanto esto involucra un alto nivel ya de profundización en el tema y lógicamente eso es con la lectura ¿no? y los otros dos puntos que menciona también es la significancia del estudio ¿por qué nuestro tema es importante? ¿no? ¿interesa? ¿a quién le interesa el tema? algo que es una vez alguien por ahí dijo lo que pasa es que en Bolivia no hay este tema ahí tenemos que cuestionarlo cuestionarnos si en realidad a lo mejor no les ha interesado a los otros entonces por eso creo que ahí debemos ser bastante críticos y también autocríticos no sé si alguien nos quiere hacer algún comentario acerca de esta lectura de esta segunda lectura aquí yo quisiera complementar un poquito también hay un autor el autor menciona a otro especialista que se apellida Morse igual que el código y donde este indicaba que las características por ejemplo de un problema de investigación de tipo cualitativa son básicamente lo que indicaba que posiblemente existe el concepto pero es inmaduro debido a una falta evidente de teoría o de investigaciones anteriores o de pronto la idea de que la teoría disponible pueda estar inexacta inapropiada segada incorrecta o también existe la necesidad de explorar o describir fenómenos y desarrollarlo ya con una teoría más sustentada o en definitiva si la naturaleza del fenómeno no puede ser medido cuantitativamente tendríamos que hacer un análisis un poco más genérico también menciona de que el autor menciona de que los tipos de investigaciones cuantitativas tienen menos variación en las introducciones ya que el problema se aborda de manera más puntual mediante la comprensión de dos tipos de factores o variables que influyan en un resultado es decir las variables dependientes y las independientes y en ocasiones los investigadores aplican cuestionarios sobre las teorías que necesitan ser contrastadas o contestadas digamos o incorporan una cantidad considerable de revisión literaria para identificar un tema como tema de investigación o puede ser escritas también desde el punto de vista impersonal en este caso y es decir medirlas también en tiempos pasados para transmitir digamos una objetividad dentro de lo que es la introducción en lo que son estudios de orden cuantitativo ahora también menciona el autor que para estudios de métodos mixtos aquí podríamos hacer ya énfasis dentro de la introducción a cómo se está inclinando la investigación es decir que se inclina más en una dirección cuantitativa o cualitativa y básicamente esta introducción debe hacer énfasis ya al camino que estamos optando digamos a desarrollar la investigación en investigaciones como la que mencionó Moisés que Moisés trataba de conjugar dos elementos ahí entra lo que comentaba también lo que comentaba Guibert de que se utilizan digamos los ganchos narrativos donde unimos las dos problemáticas y buscamos digamos el mínimo común para integrarlos digamos en la investigación ahora el estudio va a quedar claro desde la pregunta de investigación cuando abordamos preguntas como cuál es la necesidad de este estudio o qué problema ha influido en esta necesidad para realizar o ampliar este tipo de estudios básicamente Perfecto muchísimas gracias Roberto yo voy a concluir simplemente mencionando algunos tips que nos da el autor en relación de por ejemplo cuando hagamos referencia a la literatura es importante de que agrupemos las ideas por conjunto de estudio o por conjunto de autores no de forma individual ¿qué significa esto? Estudios previos un ejemplo estudios previos señalan de que el desarrollo financiero influye positivamente sobre el crecimiento económico y aquí entre paréntesis citando a Sancho Pedro Martín no sé a Calvimonte y menciono un montón de autores esto se contrasta contra otro grupo de investigaciones que señalan de que la relación es débil y aquí menciono el autor ABCDEFG y por otra parte también hay otro grupo de investigaciones en el cual señalan de que el efecto es nulo autor 1, 2, 3, 4, 5 ¿me entienden? esa es una esa es una forma ese es un estilo de revisión literaria de de bastante nivel digamos en vez de mencionar autor por autor fulanito dijo tal cosa que sutanito también ¿me entienden? no hacerlo de forma individual sino hacerlo en bloque por resultados o hallazgos similares afines y la discusión establecerla siempre con agrupaciones de autores entonces este es un tip muy importante otro punto también importante que nos menciona el autor es que debemos utilizar literatura reciente para encontrar digamos como un resumen de los estudios previos de hecho yo les he recomendado cinco años los últimos cinco años como estado del arte o estado de la cuestión aquí el autor recomienda usar literatura reciente que ha sido publicada durante los últimos diez años y también menciona el autor otros puntos que son importantes la deficiencia en la literatura yo les había dicho que nosotros vamos a problematizar criticando a otros pero no criticando por criticar sino con base en una revisión profunda y un pensamiento crítico reflectivo en los estudios previos que nos recomienda algunos sí sí perdón una consulta doctor cuando dice de la literatura estamos por ejemplo hay casos de libros digamos no que al menos yo no seguramente hay pero libros digamos de teoría pues no sé econométrica financiera que es más de los cinco años digamos en un caso igual es sugerible colocarlo o sea no es un aquí no estamos hablando no estamos hablando de libros la revisión de la literatura no es libros la revisión de la literatura son artículos científicos solamente artículos ah ok ya entonces nosotros vamos las diez referencias que yo les pedí no eran de libros eran de artículos entonces cuando hablo de estudios previos hablo de publicaciones académicas pero en revistas científicas albicadas e indexadas ¿no? entonces en ese sentido los tips que nos menciona el autor para hacer una crítica o mencionar las deficiencias en la literatura básicamente podemos abordarla desde el punto de vista por ejemplo de errores metodológicos de variables que no han sido variables que han sido omitidas de canales de transmisión no identificados o de estudios pasados de que no han realizado no sé ciertos 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 metodologías alternativas cuyas conclusiones podrían variar sustantivamente recuerden ustedes de que los resultados de una investigación son robustos en la medida de que aplicamos distintos métodos cuando el método nos determina el resultado por lo tanto digamos de que los hallazgos son sensibles al método que estemos utilizando pero si utilizamos método A método B método C método D y independientemente de cuál sea el método que utilice llego a la misma conclusión por lo tanto digamos de que nuestros resultados tienen mayor consistencia y mayor robustez entonces en ese sentido identificar métodos alternativos identificar canales de transmisión no explorados interpretar o evaluar variables que han sido omitidas o metodologías que podrían tener ciertos problemas es otra forma alternativa también para señalar las deficiencias en la revisión de la literatura y eso con qué objetivo el objetivo es problematizar y por lo tanto es una es una es una justificación importante para el establecimiento del objetivo entonces desde luego esto está casado con el tipo de el tipo de estrategia y el tipo de método de investigación que vamos a seleccionar que es el cuantitativo el cualitativo pues el método mexico y como resumen la estrategia que debemos desarrollar para hacer una introducción de nuestra tesis es son los cinco pasos plantear el problema de investigación que dicen los estudios previos cuáles son las deficiencias encontradas en los estudios previos cuál es la importancia del estudio y básicamente presentar el objetivo de la investigación claro y sencillo ¿no? ¿cómo lo ven? Pero doctor para poder plantear todo eso uno tiene que tener un conocimiento ya de prácticamente toda la bibliografía existente ¿no? Sí tiene que hacer una revisión del estado del árbol aquí nosotros vamos a ir haciendo refinamiento refinamiento en el sentido de que inicialmente solamente hemos leído diez artículos ¿no? La idea es que terminemos la tesis con al menos treinta y cinco o cincuenta artículos el autor Creswell si ustedes recuerdan la clase pasada nos señalaba de que para tener una idea amplia de un tema mínimamente debíamos comenzar con una revisión literaria artículos científicos de cincuenta papers entonces hasta ahí vamos a tener vamos a tener bien definido nuestro problema pero diez artículos ya da un panorama de qué están hablando los economistas o qué están hablando los académicos en el tema en cuestión obviamente si me leo un artículo o dos artículos es muy poco ¿no? por lo menos necesito diez para tener un panorama mil aunque el autor nos recomiende cincuenta nos ha quedado claro esta lectura sí profesor una consulta si bien en mi caso por ejemplo he leído diez artículos y a partir de los diez artículos he podido identificar como usted dice eso es lo que estaba hablando en el mundo académico y a partir de ello he encontrado un problema de investigación o el tema más o menos que quiero hacer ahora cuando ya o un poco ya está el objeto de estudio en sí a partir de ese momento son los treinta y cinco artículos ¿verdad doctor? cuando por tema reglamentario tenemos que tener treinta y cinco artículos citados en el documento deben estar citados ¿no? pero desde un punto de vista pragmático nos referimos a de que al menos debemos leer esa cantidad de artículos obviamente si no los voy a si no me sirven los artículos y no están citados no se cuentan deben estar deben estar citados dentro del documento ok muy bien gracias bien ¿qué les parece estimados maestrantes si nos damos un pequeño receso de unos veinte minutos para que podamos tomar un café comer una empanada o no sé lo que ustedes vean pertinente también pararse estirarse tomar agua sí excelente ¿qué digo el refrigerio? refrigerio virtual ok entonces vamos a tener un pequeño receso por favor y volvemos dentro de veinte minutos ya que gracias listo nos vemos entonces buen provecho gracias